Y hola que tal, aquí te voy a mostrar la localización del boss Swan y ermitaña Puedes hacerlo desde 3 puntos, pero yo lo voy a hacer desde este punto Este boss, bueno, es requerido para lo que es el material de ascensión de Xianyun Que es la nueva personaje Entonces aquí te estoy mostrando la localización del boss Bien puede coger los orbes, o si no, volando De igual manera vas a llegar Y de momento eso es todo Nos vemos en otro video, chau chau de momento